Hola gente, estoy aquí, soy Seymaster con un nuevo vídeo Antes de empezar, de primeras, por alguna razón, la webcam que uso como micro porque sirve más como micro que como webcam se ha desconfigurado el ordenador, no sé por qué, no sé cuándo, simplemente el ordenador ya no la detecta así que ahora mismo estoy grabando con el micrófono integrado del portátil y no sé qué tal se va a oír no ahora mismo, si se oye muy mal no estaréis viendo el vídeo, ya os lo digo pero me refiero, si notáis cambio en el audio es por eso bien, de segundo, sí, vamos a jugar un poquito League of Legends, ascensión nunca he oído League of Legends, es cierto, he jugado League of Legends se puede ver bastante claro si nos metemos aquí que sí, sí, sí juego, jugar juego he hecho bastantes horicas así que bueno, vamos a ver una partidilla así, ascensión voy a jugar con Garen seguramente, porque está roto, está roto, está rota está roto, está roto, Garen está roto en Ascensión, Garen está roto no debería tardar mucho en buscar, así que bueno estaba antes leyendo, hayan contado, el manga de Shokugeki no Soma porque en su momento me cansé de esperar la segunda temporada de anime y ya me puse a leer el manga pero dadle hijos míos, ¿por qué no le dais? madre mía, la gente sí, lo sé uy, hay mucha gente conectada no habéis visto nada en principio no pienso grabar venga tío, porque la gente rechazo no voy a grabar reclutamientos o sea, partidas normales no creo que grabe ya que me gusta estar a jugar tranquilamente, concentrándome y no hablo quizá grabe una partida hablando muy poco y coja los mejores momentos o graciosos pero ya, o sea, no esperéis que venga aquí pro player, LOL descendiente de Faker, ¿sabes? o quizá alguna, a lo mejor alguna partida con amigos quizá con Mariete que ya no quiere grabar nunca nada está aburrido, no hace nada, madre mía madre mía oh, baneo yo vale vale, no planeaba banear a Timo, no te preocupes estoy muy bien aquí en banear a qué más puedo banear de los que están gratuitos saco, voy a banearlo también y qué más podría banear quizá Annie quizá, 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 es que allí la han bloqueado bane, bane sí, bane está rota una bane, sería mal bloquearla mmm, mmm, es complicado, vale Darius sí, 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 claro Darius, 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 Darius sí, sí, correcto y yo me voy a pillar un garen maldito garen, garen, caballo del terror obviamente aquí la tengo, esa tengo bien puestas las maestrias sí, correcto, correcto sí, las tengo bien puestas no solo maestrias de normal es lo maestrias seguramente para menos el puesto para ascensión bueno, vamos a estar rotos chicos uy, uy, uy un Jax, un Pindaber y un garen en ascensión cualquiera de los dos, de los tres ascendidos están rotos rotísimos amane a LeBlanc en ascensión no he visto ya ninguna LeBlanc ni una bueno, a ver el equipo contrario quien toca Timo Lux jo, vale, en serio Timo y Lux Lux y Timo Cristana, Karina puede romperse mucho he pensado en bloquear la Twitch podría cogerlo o sea, podía bloquearlo y al final no he bloqueado error bueno pues ahí tenemos un proyecto Katarina y una lista de una chica Riot obviamente Timo Square en Omega tengo que aceptarlo es la única skin de Timo que me gusta lo que me preocupa es si la Katarina tendrá maestria 5, 6, 7 o si no o sea, ay Dios que bosteo y son solo las 7 y pico de la tarde, por favor bueno, son casi las 8 a ver si empieza la partidita que tienen uno no sé si AFK con mala conexión o el típico que está al 100% pero que no aparece por alguna razón, ¿sabes? que de repente aparece hasta el 100% y ¿qué? ¿qué ha pasado aquí? pero bueno Timo Tejón ok, ¿veis cómo está al 100%? no sé no sé no sé qué Timo es es que Timo con el o sea, yo creo que es no sé a las maestras me refiero de Keto el Señor del Trueno o este de la muerte del Muerteísnia ¿cómo se llama? no me acuerdo no me acuerdo el nombre pero no sé Dios, es como bugueadísimo Timo, ¿no? ¿será cosa solo lo he visto yo? ¿está grabando o algo? no sé a ver Katarina Lux Timo ¿what? ay Dios para creo que es muy obvio porque ya empezaron ahora es como cuando por eso está grabando pierdo Pisa no es la primera vez que me pasa eso voy a ir a apoyar a la Lux porque aquí son tres a ver si tiene un Timo lo sabía lo sabía esa hostia te la llevas guapetona a ver madre mía de hecho de hecho estar grabando me buguea bastante la cosa cabrero cabrero ok buenos días por favor empezamos bien a 0-12 ya de puntuación no está mal no está mal buenos días vale vale el Timo si como se me buguea un poco esto por el hecho está grabando creo bueno se hace invisible supongo que era el rayo pero más gracias se hace invisible cuando está capturando uy Dios el Trinda ya voy ya voy ayuda gente por favor me habéis dejado muy solo cabrones socorro que hay alguna curación no pero solo puedo correr y Dios nunca se ha corrido tanto con esta armadura tan podente es que no puedo hacer nada o sea correr wow voy a correr así algo fuertemente claro aquí no me ve nadie cogiendo curas y desventando con la pasiva con un Trindamer eso 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 me mola Trindamer es que le tiro a la R pero me me aprecio guardar ahora que se active la pasiva y voy a recuperar vida a tope me acompaño Trinda toma por ello las grandes unidas nunca serán vencidas he 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 voy a gastar este cristal yo estoy dando tantos por ahí voy a gastar el cristal por los loles uuuh no mueres Trindamer por favor nooo oh venga ya no he pisado la seta y me mata buah nada más aparecer ya me he podido compro eso eso me mola un poquito de daño de primeras venga vamos a ello ya tengo un poquito de de defensa con esto ya ven para crux mmm y ahora que se active la pasiva venga buenos días Trinda vengo aquí a acompañarte con la pasiva activada vale venga creo que un poquito más de vida pues voy a estar bien dios ahí nos lo han liado dios que dices que va a quitar tanto la lux que tienes maldita tiene mucho es lo que tiene es un 4 a ver si me voy a botar de mercurio que va a quitar 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 no sé que hacían por ahí abajo todos, pero bueno o sea, si están todos arriba pues están todos abajo los míos, ¿sabes? típico de una excepción que tú te pones por un lado y... no vale en ningún momento, no suban tarde si, yo me lanzo mucho, lo sé, lo sé, me lanzo mucho pero esperaba que vinieran, no sé si a los los sostener al menos o algo voy a ponerme a capturar esto, ¿por qué? porque puedo vale, no ha sido buen momento de ponerse a capturar mierda buah, tío, intento tirarle el cular y aún así me han reventado si, acabo de ver a alguien aparecer ahí así que me pelo no, no no es buena idea hacerse esto, ya te lo digo por eso, por eso a eso me refería con que no era buena idea manía tienen siempre ya está, Katarina ascendida ¡madre mía! un team más, venga esto es lo que odio de... siempre está el típico idiota en mi equipo siempre, pero siempre en mi equipo nunca en el contrario se intenta hacer el ascendido antes de tiempo siempre no puede estar nunca en el equipo contrario, ¿verdad? no, tiene que estar en el mío ha tocado los cojones y ha tocado por culo adiós ya se ha salvado muy fuertemente buenos días, Tristana si te he visto, Katarina si te he visto, si te he visto el problema es que no puedo solo contra Katarina ¡ay, tío! ¡ay, tío! eh, no es espiritual tengo bugueado un par de colores si es eso, ¿verdad? no ¿vos? ¿mer? ¿hola? ¿de verdad vas a abandonarme de esta manera, tío? ¿cuánto crees? os habéis dado cuenta del abandono que me han hecho, ¿verdad? ¿verdad? no, ok ¿y todo super bugueado en el juego? creo que es por grabar, ¿eh? ya no, no puedo mirlo ya, pero bueno voy a terminar de hacerme defensa mágica madre mía venga no voy a esperar para hacerme el roto espiritual ya para irte a tope porque si no Timo Timo ha matado a Timo voy tengo a tope de defensa mágica confiátenme porque siempre tiene que venir tu dios aquí joder, tío el Tindamer está a lo suyo, ¿eh? el Tindamer está a lo suyo o sea el Tindamer se va a llevar un repito por no jugar en el no porque el Tiputco jugó Si no juega se te no ganas ¿en serio? mira dónde está está todo el rato solo está repliqueada aquí a mover o no ¿qué vas a hacer, macho? vamos a ver recibiendo otro rato Allá arriba ¿En serio? Me he seguido pensando que se iban a meter Ah, por él ¿No queda otra opción? Ah, por él Y cuatro veces me he metido eso Toma Lo dejo Tocadillo Tiene un player sabiendo que iba a morir, eh Tiene un player sabiendo que iba a morir Maravilloso Pues me hace la capa de fuego solar Me acabaré quitando luego la bota Supongo, no lo sé No lo sé Es un tanto peliagudo todo esto Me gustaría comprarme el recordo de Bami También esto Bueno Pues nada, estoy solo Sí Y sabes, o sea Solo hay uno muerto Y nosotros estamos Muertos, menos yo ¿No se dan cuenta de ese pequeño detalle? Puta Really Garen piensa una sortie de efecto ¿No se pone la silenciado con la Q? ¿Hola? ¿Cómo me quita tanto, tío? Como me quita tanto Que hay un montón de defensa mágica O sea Vamos a ver Aquí mucho Aquí roto un poquito Vale, a ver Voy a comprarme esto ya Voy 999 Me ha hecho gracia, ¿vale? Por favor, que alguien lo coja Algo Una luz ascendida No No lo haya ascendido yo Porque un ascendido yo estoy muy rato Pero Dios Ahí se han partido un poco los G.T. ¿Cuánto rango tiene el? Ala Que jodan Luz está ascendida Voy a esperar si me activo la pasiva Porque no Para tener el nivel 16 Para que la pasiva se vuelva En rota Bueno, así miradlo, creo Pueblo de vida No está mal, no está mal Y eso no tengo el nivel 16 Que es cuando la pasiva se pone tu opeta Ah, toma un poco Anda Esta mierda Pisao Viene el tujito Claro Kyojins Pues Luz está bastante rota Porque claro Suma un montón de portabilidad Y bueno Luz y portabilidad Me dicen que está rota Un Garen ascendido A cierto momento de la partida Es literalmente inmortal Bueno Ya estoy casi a tope de vida Después me tengo que hacer Warmon Si o también De verdad Lux De verdad No sé si está No me lo creo Ok Está puto de vida Ya Ya Yax que rota, amor dios Guau, el tío no hubiera con él solo Mando veneno Qué asco das Y modas asco Otro tío, me cago en todo Coño, si esto aquí yo a alguien Pero sí, si sabemos que hay una seta Seta igual, porque yo le curo Y le hago así, te mato y Sobrevive No, tío, no No estoy en mi vida, wey A ver, sería la ayuda de alguien más La verdad En serio, Lux, no puedes Lux, no has pensado quizá en ¡Gracias por tu comprensión, Lux! De verdad, ha sido de gran ayuda Y ya vino este con el Poner en los cojones a tocar los huevos ¡Ay, Dios! Peor Lux En mi vida O sea, no he pensado quizá Quizá El hecho de La con la Q habría servido de algo Quizá, quizá Digo 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 Para aunque me tirara con la R A la mierda Sabes No me Pero bueno No, no, no he puesto Muchos de mis compañeros de equipo Eso, eso nunca Eso no Eso es lo bueno Me odio de la orella O sea, no tengo problema ¡Dios! Como la ha reventado Le iba hasta aprender Pero me hago tiempo Y esa está muerta No, que está muerta No, que está muerta No, por culo El Jack está roto Ah, guay Vale, ya la pasiva está rota Muy rota Y si después me hago Warmon Ya Rotito 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 Dice que paremos de capturar Y matemos Eh, se da cuenta De que esto te da 3 puntos Y matará ¡Uno! ¿Sabes? Remarca el 1 otra vez ¡Uno! Oh, bueno Pues nada La Lux te ha salvado Guau Eres muy inteligente Por favor ¿Vas a morir? No, no mueres ¡Listo! Es que me robaste La Lux, tío ¿Quién asciendrá? Yo estoy más roto ascendido Madre mía Que roto está Ok Vale A ver A ver ¡Ostras! Ha muerto Tío Muy bien Como esperaba eso Te jodo un poquito No Mira, el Jack Este no sabe Cómo funciona Esto, ¿verdad? Se me activa la pasiva Sí Me vas a decir tú Que no capture Cuando sea el objetivo Del juego O sea, de este modo Fíjate Captura mucho más Hemos ganado Oh, no, no No, no 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 Me Y así se termina una partida Así se termina una partida La estaba esperando, digo Seguro que si puedo capturar bien Si os gusta en su valor Subiré más LOL Si queréis, ya os digo También tengo clasificatorias Puedo subir Clasificatorias, es que no sé Decid vosotros Yo no sé cómo queréis vídeos Porque no, no estoy en vuestra cabeza Así que me decís vosotros Cómo los queréis Y pues yo intento subirlo, ¿vale? Venga, hasta el siguiente vídeo Adiós